Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Se entregaron obras del pabellón de urgencias en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede Hospital San Vicente de Paúl. Altos dirigentes políticos se hicieron presentes en la entrega del pabellón de urgencias del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Hospital San Vicente de Paúl. La candidata al Consejo Municipal, Ana Beiba Márquez, opina en CNC sobre renovación urbana en el centro de Palmira. Hace un año fue el derrumbe en la vereda La Esperanza. ¿Cómo se encuentran a la fecha? Hablan habitantes de la zona. Varias obras se han ejecutado en el Polo San Isidro. Mañana sábado se realizará Caravana de Progreso, donde se entregarán obras en cuatro sedes comunales y dos parques infantiles. En Zona Rosa, la Academia de Danza y Modelaje Luna Descalza celebra tres años de actividades. Muérase de la risa, que Dios nos ampare. La obra show que se presentará mañana sábado a partir de las 7.30 de la noche en el Coliseo del Seminario con Luz Amparo Álvarez. Y en los deportes, se inició proceso de instrucción para la media maratón Ciudad de Palmira. Y espere el deporte internacional con el Tano Uribe. Hoy se hizo la entrega oficial de las obras del nuevo servicio de urgencia del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente de Paúl. Hoy viernes 13 de mayo, en horas de la mañana, se hizo entrega en las instalaciones del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente. El alcalde Rita López entregó las obras de construcción del servicio de urgencias. Bueno, esta es una obra para toda la comunidad que se hace entrega en el día de hoy para poder garantizar los servicios de salud tan importantes como el servicio de urgencias. Es una obra que ha permitido el desarrollo arquitectónico de la empresa. Es una obra que cumple con requisitos de sismoresistencia para garantizar hospital seguro. Esa es una de las consignas del gobierno nacional, es una consigna que ha acogido la administración municipal y que en el día de hoy se está entregando a la comunidad. En esta administración vamos a entregar dos áreas, que es el servicio de urgencias y el servicio de hospitalización. En el servicio de urgencias que es el que estamos entregando hoy, no inaugurando porque no entra en funcionamiento hoy, sino que hoy se entrega la obra. Falta la tramitomanía, pues, los permisos para poder empezar a funcionar, pero ya podemos ver la obra terminada. Este servicio cuenta con dos salas de espera, una sala de espera independiente para los pacientes de triage, otra sala de espera para los pacientes que van a ser atendidos. Mucho más amplia, cada una de las dos es más amplia que la única que teníamos antes. La inversión tuvo un costo de alrededor de 1.800 millones. Esta es una obra que tiene una inversión aproximada de 1.800 millones de pesos. Vuelvo y le repito, esta era la anteriormente, este era el servicio de urgencias, pero hubo una demolición total. O sea, aquí se arrancó desde los cimientos, porque esta área no cumplía con condiciones de sismo resistencia, la norma actual que es la del 2010, y en ese sentido hubo que hacerlo desde los cimientos. Entonces, una obra totalmente nueva que lógicamente implicó una gran inversión. El secretario de Salud, Alejandro Solonieto, destacó el apoyo al personal administrativo del hospital en el proceso de remodelación y explicó que el servicio de urgencias contará con una de las mejores infraestructuras del suroccidente colombiano. Altos dirigentes políticos estuvieron en la entrega de la planta física de la sala de urgencias del hospital Raúl Orejuela Bueno. Se realizó la entrega de una de las obras más importantes para la ciudad de Palmira, un avance para la salud con la infraestructura de la nueva sala de urgencias. Nos sentimos orgullosos de entregarle a la comunidad palmirana una unidad de urgencias con esta calidad, esta calidad arquitectónica con todas las especificaciones médicas de última generación, de última tecnología, que va a tener todas las facilidades y va a aportar no solamente a la salud de los palmiranos, sino de los municipios alrededor. De verdad, muy contentos que podamos cumplir esta meta. Esta es una infraestructura que no envidia nada a ninguna clínica del país. Esta sala de urgencias que va a empezar a operar para la comunidad palmirana es gracias a la gestión que se viene realizando en el equipo de trabajo político para beneficios de los palmiranos. Hace parte de una gestión que pude realizar en el Congreso de la República hace algunos años y que hoy, gracias al señor, de un paquete global de mejoramiento de la infraestructura de nuestro hospital, se está entregando esta parte. Quiero reconocer que no es solamente a Giorgia Zamoní, esto fue con el empuje de Rita López y, por supuesto, en su momento de Ilea Francisca Toro, porque con ella íbamos al Ministerio de Protección Social, con Rúzbal Rodríguez, con el Verdias, que era asesor en esa época del doctor Rita. Íbamos allá a tocar puertas para sacar adelante primero el avance técnico para poder aprobar los recursos y hoy el ministro de Salud, el doctor Gaviria, yo creo que le dio el empuje para hacer los convenios y también nos ayudó con unos recursos, cerca de 2.000 millones de pesos para materiales médico quirúrgicos que van a servir para esta sala de urgencias porque van a equipos nuevos. Ya teniendo totalmente las instalaciones, le quedaría internamente en la prestación del servicio. Me siento muy orgullosa del trabajo que ha venido haciendo Rita, un trabajo que es político, es de servicio, es de sacrificio, es de servicio a la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante que ha hecho Rita, ha sabido mirar qué es lo que necesita la comunidad y cómo satisfacer esas necesidades. Así que como lo dije anteriormente en mi intervención, me siento muy orgullosa de que un amigo como Rita sea el que haya hecho esa labor en Palmira. Palmira sigue avanzando en salud con entregas de obras en el Hospital Raúl Lórez Buena Bueno, sede San Vicente. La candidata al Consejo, Ana B. Iván Márquez, opinó sobre el proceso de renovación urbana que se presenta en la ciudad de Palmira. Una ciudad moderna y llamativa para invertir en lo que se gesta actualmente. Así opinó la precandidata al Consejo del Municipio de Palmira, Ana B. Iván Márquez, sobre el proceso de renovación urbana. Yo pienso que le va a dar un desarrollo a Palmira, que los palmiranos que están en el exterior por fin van a venir y van a decir hay un cambio en Palmira y para los que vivimos acá es excelente. A mí me parece que estos cambios le hacían falta a la ciudad y desde aquí felicito al señor alcalde porque ha hecho muy buena gestión dentro del municipio de Palmira. ¿Qué cree que ha sido lo más de resaltar de todos los proyectos que ha hecho el alcalde Rita López? Yo pienso que la adecuación de los parques y las vías internas que era necesario hacerlo es muy importante. Eso es lo más importante. Por último, doctora Ana, pues sabemos que tiene una aspiración al Consejo del Municipio de Palmira. ¿Qué le gustaría liderar desde el Consejo Municipal articulándolo a todos esos procesos que tiene el municipio? Bueno, hay procesos muy importantes fuera de la infraestructura y otros espacios que debemos recuperar. En el ser, como integralmente, yo pienso que tenemos que trabajar por la salud de Palmira, que tenemos que reforzar ese tema y seguir trabajando por temas tan importantes como educación y como el bienestar para todos. Por ahora las obras avanzan significativamente y la fase 1 será entregada a finales del mes de marzo. Para la fecha, hace un año, fue el derrumbe de la vereda La Esperanza. Habitantes hablan de la ayuda que ha sido poco. Todavía está en arreglos la vía. Para esta fecha, hace un año, habitantes de la vereda La Esperanza se encontraron en un momento difícil. El derrumbe ocurrido fue por más o menos a las 8 de la mañana. Terrible hecho donde fallecieron varios habitantes de dicha vereda. A partir de eso, la administración ha estado muy pendiente de mandar maquinaria para arreglar dicha vía. Así lo dio a conocer a los habitantes del sector. Ahora no ha visto nada de arreglos, no solucionan esto. Día a día es peor, esperando más víctimas, creo, que es lo que esperan. Y pues queremos que nos arreglen esto porque evidentemente esto es un peligro terrible lo que estamos viviendo. Arreglen rápido este derrumbe porque todos estamos afectados. Cuando hay invierno, nos afectamos por el tráfico aquí de la carretera. Y pues se han comprometido de pavimentar esto y nunca han cumplido, ¿no? A la vez, pues ellos dicen que sí, pero hasta ahora no se ve nada. Muchas gracias, don Antonio. A la vez que pavimenten esto, yo pana. Sí, la ruta a la fresa, ¿no? Sí, la ruta a la fresa, amigo. Y la cebolla, de todo. La leche. Habitantes del sector La Esperanza han sido llamados al alcalde ya que la ayuda ha sido poca y esta carretera de gran influencia para las agriculturas ya que por medio de eso se bajan las verduras, la leche y demás artículos agrícolas al turímetro urbano. Está haciendo una labor, está haciendo una labor que necesitamos con ausencia aquí porque a diario estamos arriesgando la vida y entonces quiero ser muy sincero y agradecerle por las gestiones que están haciendo aquí, quitando este peligro que tenemos encima. Habitantes de la vereda La Esperanza han piden que nos solucione la vida rápido. Es muy peligroso el sector donde se dio el derrumbe ya que debido a eso se ponen a las escuelas de deslizamiento. Varias obras se han ejecutado en el corregimiento del Bolo San Isidro, lo cual ha permitido elevar la calidad de vida de sus habitantes. Para el corregimiento del Bolo San Isidro las inversiones en obras son significativas. Varias de ellas se lograron gracias al presupuesto participativo. Hemos tenido el embellecimiento de nuestros escenarios deportivos que es la cancha donde vamos a tener una nueva remodelación para nuestro polideportivo con juegos para nuestros niños donde vamos a estar dotados de una cancha sintética que es una nueva obra para nuestros escenarios deportivos ya que aquí el deporte es como el hobby de nuestra juventud donde hay que apoyar a nuestros jóvenes y también apoyar a nuestra parte que son los de la tercera edad, el grupo de la tercera edad también donde ellos tengan donde practicar sus ejercicios. Por años se han venido citando acá en este corregimiento tener un parque propio. ¿Cómo va ese proceso? Hombre, ese desarrollo de ese parque propio es algo espectacular. Ya hemos avanzado en esa parte con las nuevas, con la gente que están encargados de ese proyecto. Son unas personas que han venido pues donde hemos visto la evolución de todas las obras y esta es una de las obras que va mucho más rápido. Para la próxima administración la comunidad ya tiene visionado dos proyectos importantes para que el corregimiento continúe creciendo. Lo que estamos pensando ahorita nosotros como Junta de Acción Comunal es para esta administración que viene a pesar de que en el presupuesto participativo está lo del puesto de salud, nosotros queremos un centro hospital porque queremos contar ya que estamos con una vía bastante, digámoslo así, con un riesgo de accidentalidad ya que es una vía nacional donde transita mucho carro de todo lado, tenemos ese riesgo y de pronto la accidentalidad que ha habido aquí es bastante grande por la vía. Eso es lo que vamos a pedir ahorita, que de pronto haya una ambulancia a las 24 horas, donde estemos equipados con un buen centro hospital de salud, donde queremos también resaltar de que tengamos un médico, digámoslo así, las 24 horas, una enfermera y pues que estemos dotados de un buen equipo para que así el bolo tenga una buena prosperidad en salud. Este corregimiento se caracteriza por su riqueza agrícola especialmente en el cultivo de plátano. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. Una pausa para comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. La mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AguaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano Para el que usted es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente Acua Occidente Entregamos lo mejor en cada gota Llegó a Palmira la mejor marca de ropa Y calzado masculino F. Nebuloni Al centro comercial Llano Grande Y lo mejor de todo Son los precios de inauguración que van todo este mes F. Nebuloni Local 129 Ayer fui y me compré unos zapatos De colores espectaculares Hay camisas con telas importadas Holandesas, pantalones Y guayabera de lino egipcio con bordados F. Nebuloni En Palmira una gran universidad Universidad Pontificia Bolivariana Pregrados, posgrados, formación continua Centros y servicios Inscripciones abiertas Matrículate ya Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira Teléfono 275 9370 www.upb.edu.co SlashPalmira Desarrollamos tus competencias Para hacerte un profesional de la estética Yo elegí a Academia Mandala Porque ofrece lo mejor para mi Yo estudié en la Academia Mandala Y ahora tengo mi propio negocio Las obras se están viendo gracias al pago de sus impuestos Si dinero quieres ahorrar con las nuevas condiciones de pago Lo puedes lograr Contribuyente Palmirano Si estás al día con tus impuestos Benefíciate Con el 15% descuento en el capital de la vigencia 2015 Pagando oportunamente antes del 31 de marzo Y si debes vigencia 2012 y anteriores del impuesto de predial industria y comercio Obtén el 80% de exoneración de intereses moratorios Y los contribuyentes que adeudan vigencia 2013 y 2014 Obtendrán el beneficio del 70% de intereses moratorios Cancel hasta el 29 de mayo 2015 Con los impuestos de los palmiranos Palmira Avanza Con obras y desarrollo Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Les contamos que durante el mes de marzo Son muchas las actividades que se realizan en homenaje al Día de la Mujer Y la Secretaría de Educación tuvo hoy un detalle Con el personal administrativo femenino de dicha dependencia La Secretaría de Educación le regló un homenaje a las mujeres que trabajan en la parte administrativa El día de hoy donde pasaron un día lúdico solo para ellas No queríamos dejar pasar en blanco la fecha que se ha celebrado en el mes de marzo Respecto al Día de la Mujer Y como Secretaría de Educación Municipal Hemos querido hacer un breve reconocimiento A todas nuestras funcionarias del área administrativa Y pues buscamos que en este día lográramos convocar un número importante de estas funcionarias Y hacerles un reconocimiento Siempre se encuentra con un gran apoyo y una gran participación de los invitados A todo este tipo de eventos para seguir generando todo este tipo de actividades año tras año Evidenciando que para el municipio de Palmira es muy importante el capital humano con el que se cuenta Es muy importante empezar a generar esos espacios en donde se les haga un reconocimiento a las mujeres Y eso debe partir del área institucional Nosotros como Alcaldía Municipal estamos comprometidos en hacer espacios cada vez más incluyentes En donde la mujer obtenga un papel cada vez más protagónico A este evento fueron invitadas varias mujeres de la administración y esto fue lo que opinaron Es muy importante Y lo que nosotros llamamos la acción colaborativa Es decir, si hablamos de un proceso de paz Es muy posible también Y es probable y aquí se está viendo esa acción colaborativa interinstitucional El sindicato Sintrenal Que es del área administrativa de la educación Y la administración municipal Cabeza del abogado José Rita López Peña Y de Gerson Cifuentes Cano Hoy como encargado Director administrativo de educación y encargado como secretario Muy valioso lo que han venido haciendo durante dos, tres semanas Por visibilizar lo que somos las mujeres Más allá de ser o no sindicalistas Más allá de una afiliación En el transcurso de lo que queda del mes de marzo Seguirán realizando actividades conmemorando el Día de la Unión Mañana sábado se realizará la Caravana del Progreso Donde se entregarán obras de mejoramiento de cuatro sedes comunales Dos parques infantiles en Palmira La Caravana del Progreso continúa entregando obras en Palmira A través del presupuesto participativo Para mañana sábado se entregarán cuatro sedes comunales Y dos parques infantiles El día de mañana el señor alcalde Va a ser entrega de la remodelación De varias casetas comunales Sedes comunales y parques de la ciudad de Palmira Iniciaremos con la caseta de Berlín Allí se hicieron unas adecuaciones a esta sede comunal La cual pues han quedado bien bonitas Ya la comunidad puede contar con un espacio Eran espacios que venían desde hace muchos años Sin ninguna remodelación, sin ninguna pintura Con techos caídos Varias cosas ya deterioradas debido a que pues no se había hecho Estas remodelaciones y ya quedaron bien adecuadas para la comunidad ¿Esto hace parte del presupuesto participativo que firmó el alcalde con las comunidades? Sí, efectivamente, esto es cumplimiento al presupuesto participativo Ese presupuesto participativo quedó en cabeza de la Secretaría de Renovación Urbana La cual pues hizo el año pasado toda la parte de la contratación Y una vez los ingenieros que ganaron la licitación empezaron a hacer la remodelación Hemos venido entregando ya unas casetas Y siguen nuevamente la entrega de todas las casetas Que las comunidades han solicitado El Estado del Tiempo también en noticia en CNS Palmira ¡Gracias! 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 Ya a esta hora nos encontramos en comunicación con Luz Amparo Álvarez Con su show estándar cómede que Dios nos ampare Muy buenas noches Luz Amparo y cuéntenos de que se trata ese show para mañana Que se va a presentar aquí en Palmira en el Coliseo del Seminario A partir de las 7 y 30 de la noche ¡Gracias! Hola, hola, a la noche con Diego Venga nuevo en sección a la sala de Santa Martina Y me contenta porque pues mañana me presento Y aquí está muy lindo en el Coliseo Seminario Por primera y última vez, porque ese show que Dios nos ampare Ya es la última temporada que vamos a hacer Vamos a presentar este show por música, que es muy familiar Mañana de tu show de la noche es pasiva A ver, es un show simón con música en el que hago más o menos 30 personajes de la vida nacional la política, la parátula invitaciones de cantaciones nacionales, internacionales estoy en compañía de dos bailarines vamos a dar un espectáculo la gente se lo goza mucho, familia porque tiene personajes para todos los gustos va a estar también mi marido que es de Ascendencia Palmireña allá es de los canciones hoy, pero es de la Palmireña es mi marido también el hijo de Palmireña va a estar por allá pues nosotros en el show con sus canciones y bueno, es el show con mucho humor hay algunos personajes con caracterizaciones es muy, muy, muy dinástico la gente se ríe mucho y bueno, esperamos que mañana en partir de la tarde se ríe y que nos goza mucho Luz Amparo, usted por qué dice que es el último show que va a presentar es el último show que Dios nos amare, es el último que hacemos porque estamos a vivir allá con esta última temporada porque ya es el próximo semestre que vamos a hacer un show completamente nuevo un show distinto entonces pues ya está lo que viene de nuestro show o sea, que el que ya vio este lo recita porque se viene a ser mejor como la tercera vez el que no lo ha visto porque es el 19 el nuevo show que usted está preparando vendrán nuevos personajes sí, claro que sí el nuevo show es un show completamente diferente en el próximo semestre y va a ser muy, muy bonito estoy trabajando en esto entonces el semestre voy a estar dedicado al trabajo de este nuevo show que se lo recicó libre pero por ahora pues es rato que Dios nos amare muchas ciudades que gracias a Dios apetición del público estamos repitiendo como acá en Caliente apetición del público y que el entorno del 8 no, mejor no no, tengo una gracia pero desde el chubo ay mi amor allá no te espero pues mañana a la noche mi amor la vida de los 40 de los 50 de los 60 de los 70 de los 80 marito mi amor a todos los papacitos a todos los pollitos y a las que Dios nos haces nos aparecen por el ingenio de familia mi amor también entonces tienen mucha radio mi amor muchas ideas y por eso tienen que están existiendo en la universidad el último que salió fue este que se nos filen más en el calendario mayo Luz Amparo haga una invitación a todos los palmiranos a su show que Dios nos ampare que se va a presentar mañana sábado en el coliseo del seminario ay Luz Amparo que allá nos espero a todos y que yo les tengo una promoción que con dos horas entran dos personas pues claro que es una promoción de la tarea marito bueno y con un beso colombia claro que todo lo comienza mira mira un beso conmira y esta colombia muchísimas gracias a Luz Amparo de gloria y popularidad al día siguiente podría estar enfrentando una pugna legal este es el caso del exitoso productor musical e intérprete Farrell Williams famoso por ostentar dos premios Grammy en el año 2014 y por el éxito cosechado en 2013 con su canción Blue Red Lines por esta producción Williams se enfrenta a una disputa legal debido a que se comprobó el plagio de una melodía de 1977 del artista norteamericano Marvin Gaye titulada Got to Give It Up después de meses de acusaciones y de un proceso judicial extenso un tribunal federal de Los Ángeles declaró culpables de plagio a Robin Dick intérprete de esta canción y a Farrell Williams encargado de la producción de la misma la familia del demandante afirma que Blue Red Lines es igual a la composición de gay ya fallecido y por eso deberán pagar la nada despreciable suma de 7.3 millones de dólares por el delito de esta manera Dick y Williams perderían una porción sustancial de lo que ganaron por su éxito musical que en total vendió 4.6 millones de copias en todo el mundo y que sigue siendo uno de los videos musicales más vistos de YouTube pausa para comerciales ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNC Noticias con Oscar Sanz Centro Naturista La Casa Verde Artritis Diabetes Asma Impotencia sexual Dificultad para conciliar el sueño Obesidad Mala circulación Cálculo renales Cálculo de la vesícula Próstata inflamada Cómo prevenir diversas enfermedades en el Centro Naturista La Casa Verde Centro Naturista La Casa Verde Carrera 28 Número 3135 Teléfono 272-3936 Celular 311-336-6759 Restaurante Donde Pava La mejor comida casera Desayunos desde las 7 de la mañana y almuerzos desde las 11 del día Atendemos delegaciones empresariales Reuniones familiares y delegaciones deportivas Carrera 24 Número 3043 Teléfono 272-7930 Servicio a domicilio Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira Ofrece sus servicios en vivienda cuidados alimentación Pasadía Actividades lúdicas y culturales Estamos ubicados en la Carrera 31 Número 2635 Diagonal a la Registraduría Nacional En la Casa del Adulto Mayor La Estancia Y usted tranquilo Hogar de Amor Hola amigos de Palmira Soy Luz Amparo Álvarez y quiero invitarlos el sábado 14 de marzo a las 7 y media de la noche al Coliseo Seminario Palmira a ver mi show de humor que Dios nos ampare en su última temporada Si me llego con la flacuchenta esa la jurado de yo me llamo Ay lindos tienen que venir a verme Informes 286-4682 Celular 313-606-7191 y tuticket.com Ay el último que salió fue que Dios dijo hagas el hombre y yo me dice ¿Quieres el mejor pan? Buñuelo y pan de bono caliente a cualquier hora Star Pan en Palmira es el punto que ofrece las mejores delicias en panadería y muy pronto llegará a los corregimientos con todos sus productos Star Pan calle 42 número 1875 esquina en la salida a los corregimientos de Tienda Nueva y Tablones servicio a domicilio 273-3586 y 281-7322 Star Pan el mejor pan Buñuelo y pan de bono caliente a toda hora Tienda Nueva fortuna y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya este recorrido ya está en consideración de la Federación Colombiana, que es por el tema de distancia y el tema de vueltas que tengan que dar los corredores para preaprobación. Pero por ahora ya tenemos las dos opciones de nuestro recorrido y lo más importante es que sea un recorrido dentro de nuestra ciudad, un recorrido amable y que como siempre la gente salga a apoyar a los deportistas. Esta carrera es más participativa que lucrativa, por eso se mantienen los incentivos grupales a los adultos mayores y las instituciones educativas, entre otros. Tecondistas de Palmira iniciaron con metas muy definidas, juegos deportamentales y darle continuidad a los nuevos procesos es lo que se tiene para este año 2015. Se inició un proceso nuevo para los tecondistas de Palmira, un nuevo escenario y unos nuevos talentos integran a la selección municipal. Afortunadamente este año ya se entregaron la parte de la Villa Deportiva, hace un mes estamos trabajando aquí en la zona de los deportes de combate, que es el módulo blanco. El inicio de este año pues hemos iniciado con un nuevo proceso, hemos dividido ya los trabajos con los diferentes grupos que estamos para fortalecer un poquito más digamos la parte específica en cada modalidad y trabajando con nuevo personal que es lo que ha llegado bastante en este año. Este deporte se ha destacado por la descentralización y continúa con este proceso este año. Sigue trabajando con esto, aunque se han debilitado algunos grupos como el Bolo y Palma Seca que no hemos podido volverlos a reactivar, pero en estos momentos este año se inició con un trabajo en el corregimiento de Rosso, con nuestros monitores que el profesor Wison Lara está fortaleciendo esa parte en Rosso que ha sido un poco difícil pero se ha copiado bastante. Y los demás que son Tienda Nueva, Potrerillo, que siguen siendo auges de masificación a nivel de Taekwondo y los diferentes grupos que hay en la ciudad. Se sigue trabajando para ampliar un poquito más la cobertura. Aspiramos a tener una niña, una de nuestras monitoras que es la profesora Andri, trabajando con nosotros el próximo mes y con eso pues fortalecer un poquito más. Al igual que otros deportes, el Taekwondo también aportará a uno de sus deportistas a los Juegos Nacionales. El Club Envigado Palmira ya piensa en lo que será el calendario de este año 2015. Uno de ellos es regresar a la ponifútbol y asistir a un evento internacional. El objetivo propuesto a corto y largo plazo. Adelantan entrenamientos en el Club Envigado Palmira pensando en las competiciones que se avecinan a nivel departamental. Está enfocado en lo que nos toca acá a los equipos del Valle, en los torneos de liga, esperando que comience la Copa Sur, que está para empezar más o menos en el mes de abril, principios de mayo. Y ya próxima a empezar la liga departamental, que es la que jugamos en la ciudad de Cali, que empieza aproximadamente el 15, 17 de marzo. Este año vamos a llevar 10 categorías, desde los niños más chiquitos hasta los más grandes, que son los de 13 años que trabajamos nosotros. Llevamos por cada categoría un grupo élite y un grupo metro. Las posibles alianzas con el equipo Envigado van por buen camino, aseguró el presidente del club, que manifestó estar esperando que esto se le dé legalmente. Está listo, lo que pasa es que estamos esperando hacerlo de la mejor forma en la parte legal. Todos sabemos del problema que tuvo Envigado con la lista Clinton. Ellos van a organizar una fiducia, una cuenta donde van a mover todos los dineros que les ingrese por patrocinios y por negocios de jugadores, y va a ser vigilado por la superintendencia. Entonces de ahí ya ellos pueden hacernos las ayudas a nosotros de una forma legal para que luego no vayan de pronto a haber problemas. El Iberturán, noveno en terreno adriático y el Tecla Farías, convocado para actuar con América mañana sábado en Luga. Serán algunos hechos que veremos a continuación con Gustavo El Tano Uribe. Ernesto Farías es la contratación de mayor ruido en el primer semestre para los Diablos Rojos de Cali. Desde su arribo hace 22 días a la ciudad, está poniéndose a punto para competir. Otros detalles, como la inscripción ante Di Mayor y la autorización de trabajo, dilataron más sus días. Su salto al campo, los hinchas lo quieren ver y Farías está que se juega. Es una responsabilidad para mí y para mi compañero, tratar de ascender. Y bueno, es un desafío que es muy importante de mi carrera, que bueno, lo tomo con mucha responsabilidad y tratar de darle lo mejor. Estoy contento y si se llega a dar la posibilidad, estoy listo para jugar. Uno siempre espera este momento, un poco ansioso por competir, pero me he preparado para estar a la altura del equipo que anda bien. Probablemente tenga unos minutos, ya veremos. Con el correr de los días me voy sintiendo mejor, ha dicho el Tecla Farías. Rigoberto Urán fue el mejor colombiano en la tercera etapa de la Terreno Adriático en el día de hoy, tras finalizar noveno en el embalaje final. Además se resalta el segundo puesto de Carlos Quintero en la clasificación de la montaña con 14 puntos. Por su parte el belga Greg Van Avermaet de la BMC se enfundó la camiseta azul del líder de la Terreno Adriático al imponerse en el embalaje de la tercera etapa disputado entre Cassina y Array Shaw de 203 kilómetros, haciendo valer el trabajo de su equipo en la parte final del recorrido. Y antes de despedirnos desde CNS Noticias, les sugerimos a las directivas del Deportivo Cali que vuelvan a entonar el himno de Palmira en el inicio de sus encuentros dentro del estadio de Palma Seca, ubicado en nuestro territorio. Por lo pronto, todo en deportes, hacemos la siguiente pausa para comerciales. Y al regresar, esperen La Zona Rosa con información del entretenimiento, la música y la cultura aquí en CNS Palmira. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito, un estilo a su gusto. Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar, alcobas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto. También contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito, un estilo a su gusto. Carrera 25, número 2950, teléfono 272-4317, 281-5923, Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. No te quedes solamente en ilusiones, viendo pasar los sueños frente a ti. Proyectate, no puedes lograr, búscalo y lo encontrarás. Por ti y por tu familia juegas seguro, ganas seguro. Con apuestas Palmira, que se ve al irán. Ganas Palmira, emblema comercial de Apuestas Palmira. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres, vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón, diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura, prendas para lucir. www.lusmarinaaltacostura.com Espacio Vital Spad, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spad, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas, Espacio Vital Spad para parejas. Espacio Vital Spad, porque tú lo mereces. Y bienvenidos a Zona Rosa, la Academia de Danza y Modelaje Luna Descalza, celebra su tercer aniversario con un gran evento el día domingo, donde podrán disfrutar de varios eventos. La Academia de Danza y Modelaje Luna Descalza ya va para su tercer aniversario, que lo celebrarán el día domingo 15 de marzo con varios eventos. Así lo debe conocer su directora, Lorena Roldán. En Model Fashion es el evento que reúne el talento infantil, junior y juvenil en el campo del modelaje. Nuestra escuela ya cumple tres años en este 2015, formamos nuestra escuela en el 2012. Nuestra escuela de danza y modelaje es una formación integral a todas las niñas de la ciudad de Palmira, en donde se forman en ballet, en expresión corporal, en teatro, en danza, en pasarela, en diferentes tipos de pasarela, en fotografía también. Y hemos querido, digamos, como reunir a esas niñas de la ciudad de Palmira que no han tenido la formación en modelaje, pero que les gusta y que pueden ser un talento empírico. Entonces, acasamos la invitación a todas las niñas que nos ven en ese momento, niñas y jóvenes, categoría infantil, junior y juvenil para que se inscriban. El casting es el domingo 15 de marzo, categoría infantil va de 4 a 8 años, categoría junior va de 9 a 13 años y categoría juvenil va de 14 a 22 años. Invitamos entonces a todas las niñas y jóvenes que gusten del modelaje en nuestra ciudad y que les guste también la danza porque obviamente deben de presentar un talento. Este domingo 15 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, las estaremos esperando aquí en nuestras instalaciones para que muestren lo mejor de ustedes en esta celebración de los 3 años de Luna Descalza. Se hace la invitación a todas las niñas, adolescentes y jóvenes que quieran hacer parte del equipo de modelos y bailarines de la Academia Luna Descalza asistir este domingo a la calle 33, número 2636, a media cuadra del Parque La Factoría y si quieren mayor información se pueden comunicar al teléfono 285-5705 o al celular 318-458-8936 a partir de las 9 de la mañana. Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día. Se entregaron obras del pabellón de urgencias en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede Hospital San Vicente de Paúl. Altos dirigentes políticos se hicieron presentes en la entrega del pabellón de urgencias del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Hospital San Vicente de Paúl. La candidata al Consejo Municipal, Anabeiba Márquez, opina en CNC sobre renovación urbana en el centro de Palmira. Hace un año fue el derrumbe en la vereda La Esperanza. ¿Cómo se encuentran a la fecha? Hablan habitantes de la zona. Varias obras se han ejecutado en el Polo San Isidro. Mañana sábado se realizará Caravana de Progreso, donde se entregarán obras en cuatro sedes comunales y dos parques infantiles. En Zona Rosa, la Academia de Danza y Modelaje Luna Descalza celebra tres años de actividades. Muérase de la risa, que Dios nos ampare. La obra show que se presentará mañana sábado a partir de las 7.30 de la noche en el Coliseo del Seminario con Luz Amparo Álvarez. Y en los deportes, se inició proceso de instrucción para la media maratón Ciudad de Palmira. Y espere el deporte internacional con el Tano Uribe. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528 o en la página web www.usc.edu.co. ¡Inscríbete ya! Hemos llegado al final de nuestra emisión. No olvides sintonizar nuestra señal a través de www.masificar.com Y no olvides que en CNS Noticias generamos información. Buenas noches y feliz fin de semana. ¡Gracias!